Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Mercedes porque Mercedes en GF1 llega bastante motivado a Bahrein y con muchas ganas de recuperarse y bueno, como sabemos la escudería alemana de la estrella está deseando cambiar la sensación de la pretemporada y yo les vuelvo a reiterar que no solamente voy a apostar por Lewis Hamilton para que gane su octavo título en esta temporada 2021 sino que también estoy apostando por la escudería Mercedes para que gane su octavo título consecutivo de escuderías y también de pilotos y bueno, así que le deseo mucha suerte a la escudería domiciliaria de Embracli para que tenga estos logros en especial a Hamilton para que sea el primero que supere los 7 campeonatos de Michael Schumacher mi favorito toda la historia de la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, tras casi dos semanas intensas de trabajo en las plantas de producción la escudería Mercedes Benz es uno de los equipos que más gana tiene de pisar el asfalto en el circuito de Saker y de mostrar su capacidad de reacción luego de unos test invernales bastante pobres de lo habitual bueno, sin duda alguna uno de los equipos que peores sensaciones dejaron en la reciente pretemporada con respecto a lo que se esperaba de ellos, a lo que se esperaba de ellos fue precisamente Mercedes Benz con el equipo Red Bull sorprendente rápido y fiable los del equipo con cuartel general domiciliario en Embracli acumularon muchos problemas durante las tres jornadas de pretemporadas de prueba de pretemporada, algo de lo que esperan recuperarse para la primera cita de este año bueno, y estas fueron las palabras de Toto Wolf máximo responsable de la escudería La Estrella que dicen así pasamos mucho tiempo en Bahrein recientemente en general fueron tres días de pruebas difíciles para nosotros el W12 no fue tan estable o predecible como alguno de nuestros coches rivales Red Bull se veía muy fuerte tanto en tantas largas como cortas pero como siempre en las pruebas es difícil estar seguro del rendimiento real bueno, luego de estas malas sensaciones la escudería de La Estrella quiere darle la vuelta a la tortilla desde la primera competencia de esta nueva temporada 2021 en Bahrein y estos fueron sus dichos lo único que sabemos con certeza es que tenemos que demostrar nuestra capacidad de reacción desde el momento en que terminamos las pruebas mantuvimos la cabeza baja y empezamos a comprender cómo podíamos volver más fuertes al primer gran premio bueno, a pesar de los pocos cambios que tuvieron estas máquinas Mercedes-Benz asegura que alguno de ellos ha sido bastante importante y esto fue lo que se dijo si bien estos monoplazas comparten algunas partes con el coche del año pasado también hubo cambios significativos también tuvimos que cambiar la forma en que trabajamos en respuesta al límite presupuestario pero como hemos descubierto en el pasado es de los tiempos difíciles donde se aprende más bueno, y para concluir con sus declaraciones esto fue lo que dijo el mismísimo Wolf la mayor fortaleza de este equipo son nuestra gente y nuestros valores después de una dura prueba sé que podemos reaccionar con más fuerza no puedo esperar para comenzar esta nueva temporada ver el progreso que podemos hacer y cómo nos arreglaremos en Bahrein y con esto me despido adiós, comifuera, chao